Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me le va? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿No ha llovido por ahí? ¿Por donde están ustedes? No. Temprano llovió, ingeniero. Este ya calmó la tormenta. Sí, porque tuve problemas con varios. Bueno, de hecho yo tuve problemas también con internet porque aunque de este lado no ha llovido, pero donde llovió no sé en qué partes ha llovido, pero sí como que llovió un poquito duro. Bueno, jóvenes, vamos a ver, ya casi llegamos a la mitad. Mañana llegamos ya a la mitad del curso. Vamos ahora a ver la tercera función, que es la que estábamos ya, ¿cómo se llama? De lo que habíamos hablado? De las tres funciones, ya vimos buscar, buscar, buscar v, que todavía nos falta ahí unos ejercicios que nos quedamos pendientes y ahora que por lo menos vamos a ver si hacemos la intro igual que en el anterior de buscar v, vamos a ver hasta dónde llegamos con el de buscar h. Pero como estábamos ahí pendientes con la anterior, entonces necesito ver que me recuerden ustedes y me orienten ahí dónde fue que nos quedamos, que fue lo último que hicimos. Quiero ver si lo guardé aquí. ¿Cuándo si lo guardé? Pero creo que no, no habíamos alcanzado de hacer nada todavía, ¿verdad? No fue mucho lo que hicimos. De buscar v, no. No, ¿verdad? Vale, ok. Vaya, déjenme ahorita. Vamos por el primer ejercicio. Con el primero, vaya, pues vamos a meterle ahorita. Lo importante es que se vaya, se vaya comprendiendo lo que vayamos haciendo. Bueno, nos vamos, ah, sí, ya me acuerdo aquí. En esto fue cabal, en la explicación de esto nos habíamos quedado, ¿verdad? Sí. Sí, va, ok. Va, perfecto. Entonces vamos a ver. Si ustedes se fijan acá, así como les decía ayer, yo tengo las columnas definidas. Tengo columnas 2, 3, 4. Así la hemos puesto. Entonces vamos a empezar acá. El valor a buscar, lo hemos dicho. Vamos a poner acá. Valor a buscar. ¿Cuál va a ser mi valor a buscar? Vamos a ver. Le vamos a poner aquí que va a ser el vendedor. Bueno, pongámosle que sea, ¿qué? Juan. Pongámosle a Juan. Columna donde va a buscar, definamos una de estas, cualquiera de las que tenemos, podemos decirle que sea la 3. Entonces empezamos. Valor igual, buscar v. Mi valor busca donde está este. Ese es el que quiero buscar. Matriz. ¿Cuál va a ser mi matriz a buscar? Si recuerdan ustedes de lo que decíamos también, cuáles son las cosas que se nos solicitan acá para aplicar esta función es que la matriz o la selección de la matriz debe estar desde donde se encuentre o donde va a irse a buscar el valor que uno quiera. O sea, es decir, acá tenemos que seleccionar desde esta columna toda la matriz. No me interesa, para esta función no me interesan las filas, los encabezados. Me interesan nada más estas las columnas. Y como esta columna tiene donde va a irse a buscar el valor que queremos, entonces desde ahí la selección. Coma, mi indicador de columna, aquí podemos hacer referencia a este que es el 3 porque es lo que me están solicitando. Coma, tenemos un último argumento que es el rango y tengo verdadero que sería una coincidencia aproximada y falso que sería una coincidencia exacta. Para nuestro caso, vamos a utilizar o queremos que nos devuelva una coincidencia exacta. Entonces, una de dos. O le damos doble clic acá donde está falso o le ponemos cero, que es lo mismo. Cerramos la función y ahí nos va a devolver 3109. Vamos a ver, Juan, en la columna 3, 3109. Sí, está funcionando. Cambiemos aquí el nombre, pasémoslo a Luis. Luis, siempre en la columna 3, ahí está, 3728. Otro, Isela, Isela, 3094, siempre en la columna 3. Cambiemos ahora la columna y pasémonos a la columna 2, entonces ahora van a ser los 3951 y si cambiamos también el nombre acá, pasémoslo a Pedro, ahí están los 4141. Sí, está buscando. En este caso, estamos haciendo referencia a dos celdas en donde está el valor buscado y donde está acá lo que le estamos indicando en la columna que va a ir a buscar. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Ok. Vale. Vámonos al sitio. A mí me dio error. Vamos a ver ya. ¿Puede compartir usted? Ok. Quiero ver si está activo. Sí. Ay, permítame. Tengo que poner aquí para ver. Si lo puede acercar un poquito más de aquí, por favor. Ok. Buscar V C12 es la referencia ahí donde está Juan. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Después, posiciones porfa dentro de la fórmula. Es que no veo que me aparezca la sintaxis. No me la quiero agarrar ahorita. Yo no sé si la compu se me ha trabado. Sí, porque no me aparece la sintaxis. Debería de aparecer ahí la sintaxis. y si se puede mover entre entre todas las fórmulas ahí. Nada, ahorita nada. Me voy a salir a ver. Se bloqueó entonces. Vamos a ver. Ok, ahorita. Hoy sí. Va a C12 pero después que no se ve no se ve que sale después. Ok, C12 después si no me equivoco es I3 a la I9. ¿Así lo tiene? Sí. De la I3 a la I a la I pero es que lo que pasa que tiene que ser hasta la L no sé si yo soy el que no estoy viendo bien acá porque solo me está seleccionando la columna. Ajá. ¿Verdad que I la que he puesto nada más? Sí, I. Tiene que ser hasta la L L que L9 porque es toda la matriz sin los los encabezados o sea donde está vendedor 2, 3 y 4 eso no pero todos los que son los vendedores hasta el último valor que tiene es el que debe seleccionarlo. Como le digo es la L9 ok ya me dio gracias ahí estamos ok vámonos entonces con este con el de abajo vean que acá acabamos de hacer esa referencia a esas dos celdas ¿verdad? en este caso porque así le hemos puesto pero vamos a ir viendo las otras aquí tenemos ya esta matriz que ya no tenemos acá donde ponerle más que aquí perdón ingeniero ¿cuánto le dio Juan? Juan ah no a mí me va a dar diferente Ezequiel a todos nos va a dar diferente porque tenemos un aleatorio ok gracias sí va a ser diferente ok vamos a ver el nombre es el que vamos a poner como valor buscado o sea ese es el que va a buscar pongamos aquí entonces Ana vamos a ver vamos haciéndolo juntos pongamos Ana ahí ahora estos tres son los que vamos a aplicar para poder ir a hacer la búsqueda ¿verdad? vámonos en el de apellido y le vamos a poner que esto va a ser igual buscar V mi valor buscado que es este que está acá coma mi matriz ¿cuál va a ser? como acá lo que voy a hacer es que yo necesito que me aparezca nada más el apellido ¿verdad? entonces puedo yo seleccionar solamente estos dos coma y mi indicador de columna en este caso sería dos coma mi rango tiene que ser una coincidencia exacta entonces le pongo ya sea falso o le ponen cero que es lo mismo ya no tengo más cierro la función y ahí está vamos a ver Ana Guzmán voy a cambiar acá Francisco Vides Maritza Meléndez Pablo Navides y Patricia y va ahí estamos bien lo menos el apellido ya me está funcionando vámonos con el departamento vamos a utilizar siempre como referencia y como valor de búsqueda el nombre eso ok Ángel no hay problema no se preocupe vamos ahora con este esto sería igual buscar V ok a qué le vamos a hacer referencia aquí este buscar V valor buscado este siempre verdad el nombre porque este es el que nos va a tener nos va a servir coma matriz de tabla bueno aquí tendríamos que marcar las tres porque aquí sí como es el departamento entonces aquí voy a necesitar las tres columnas que estén marcadas coma mi indicador de columna tres y mi rango que va a ser falso o cero como les decía cerramos y ahí tenemos Patricia está en recursos humanos vamos a cambiar acá Ana Marquez Pablo Marquez también ahí está está funcionando verdad Francisco también ahí está funcionando ok vamos bien podemos podemos hacer por ejemplo eh referencia para la búsqueda como el valor buscado podríamos hacérsela al apellido podríamos hacer esto porque aquí lo que estamos haciendo es que para el departamento estamos buscando como estamos poniendo como valor buscado el nombre podríamos ponérselo al apellido poner el apellido como el valor buscado si se puede porque mientras la próxima lo que busca esté del lado derecho o hacia la derecha si se puede no tenemos problema verdad cuál sería el problema y eso va a ser igual con el nombre el problema sería que hubieran dos que se repitieran o tres ahí es donde tendríamos problema pero para eso cuando hacemos algo como esto tenemos un código o hay un un ID que me identifica y que no se repite porque si lo tomáramos como nombre ahí sí vamos a tener problema porque si hay dos Ana hay dos Francisco hay tres Marixa entonces ahí sí tendríamos ese problema por eso aquí podríamos hacerle la referencia al apellido porque no hay ninguno que se que se repita verdad salvo que fuera ese caso que les estoy mencionando ok entonces el último el teléfono la otra que podríamos haber hecho acá es que en vez de que le pusiéramos ay es que aquí lo cambié yo acá el que le pusiéramos como se llama uno por uno porque la idea siempre es hacer una sola fórmula nada más voy a volver a hacer esta el de buscar V hacemos referencia a este que va a ser mi valor buscado aprovechamos de una sola vez hacer la referencia absoluta coma matriz de la tabla si hacemos una copia entonces ahí sí hacemos la selección completa de toda la matriz para aplicar la referencia absoluta y lo que sí va a cambiar acá es el indicador de columna aquí ni modo vamos a ir cambiándolo uno por uno pero va a ser menos trabajo que estarlo haciendo de cero todo en el apellido aquí sería columna dos y el rango que va a ser cero entonces ya con esto sí ya podemos copiarlo de aquí para acá lo único que vamos a cambiar es esto a editar la columna esta sería la tres y en el caso de este que sería cuatro y hoy sí ya lo tenemos veamos Francisco vamos otra vez Ana Ana Guzmán Market 28 ahí estamos bien con esa Francisco también tenemos Vides Ventas 38 Pablo Benavides Market 30 y por último Patricia y Barra Recursos Humanos y 31 ahí está y así solo aplicamos una sola fórmula y ahí la aplicamos para todas las demás creando la referencia absoluta vamos bien acá ingeniero dice teléfono es lo que vamos a poner en la cuarta sí perdón este es aquí es el dado aquí dice teléfono pero es el dado perdón ahí está el rote de dos gracias vamos bien aquí sí correcto va vamos a ver pasémonos al siguiente este que está acá dice que aquí tenemos lo que es el nombre teléfono y aquí están los campos que hay que hacer este para aplicar acá aquí vamos a poner el nombre y hay que el resultado con lo que acabamos de hacer ahora quiero que ustedes lo hagan que aplican acá el nombre y después en el resultado me tiene que dar el número de teléfono haganlo ustedes y me avisan cuando lo vayan terminando y me avisan yo Gracias. 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 Sí, terminó Carlita. Ya están dos ahí. Todas les funcionan, todo les da, en todo les da el número. Sí, en todo me dio igual. ¿Ninguna le da error? No, ninguna. A mí también me dio igual, todo me da los números. Va, ya vamos a ver entonces. Ya viene el agua, está pringando A ver si nos da tiempo Nadie más, lo hacemos Vale, vamos a ver ¿Quién puede de ustedes muestrarme? Los que ya terminaron, si me puede compartir ahí la pantalla Salud Yo lo estoy tratando de compartir Quiero ver si está activo esto Sí, ahí está Ahí está, ok, ahí estamos ya Ahí está, Julieta, 70, 25, 75 Vamos a ver, Carlos, póngame Carlos ahí, por favor Denme un segundito Quiero ver, voy a hacer más grande aquí Carlos Es el de 45, 6, 8, muy bien Vamos a ver a Julieta No, arriba, arriba Ajá, 75 Diana No aplica, no está Ay, como no, si aquí está Diana Sí, ahí está Quizá no lo ordené, va a tener que haber ordenado No Vamos a ver otro, vamos a ver, ponga a Ignacio 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 Tampoco no aplica ahí Ajá, y como que me dijeron que todo les estaba funcionando Y le pude decir que le puse a Julieta Agarré a la teoría y todos los que agarré Me funcionó Falsa alarma, falsa alarma Ay, y los demás, ¿qué pasó? ¿Le da lo mismo o sí le funciona? Diana tiene como un espacio Después creo que por eso no funciona Exacto, así es Si se fijan, Ignacio Ignacio es más fácil Porque Ignacio sí se logra ver Ignacio sí se ve que tiene el espacio ahí Pero en el caso de Diana no se nota Diana lo tiene después Y solo lo van a ver ustedes Si se posicionan ahí Le dan ahí en la barra de fórmulas Le dan un poquito a la derecha Van a ver que hay un espacio En el Ignacio sí está al principio Sí, aquí tienen que ponerlo acá Exacto, ahí Quítenle ese espacio No, elimínenlo Backspace Ahí le puse Ahí le puso otro espacio No Por ahí me salió Ah, sí, pero es que se lo puso usted ahí Aquí, correcto Por esa razón Para ponerlo igual Aquí sí lo quito Ahí tiene que quitar Y aquí ya lo tengo que quitar entonces Exacto Para que no funcione Ajá Porque le puso dos Dos le puso uno No, solo uno Uno, ah, ok Sí, ahí Y ahí Vale No, pues dos le puso Creo que todavía Ajá, ese que me parece Que si veis al principio Ahí sí Ajá Ah Ahora vamos con Diana Diana, Diana no lo tiene No lo veo Ajá Váyase más Ah, al final Lo tiene Exacto Ah Ya Ahí está Hoy sí Si le pone Diana Ya tendría que Va Esos son de las cosas Que deben de tener cuidado Miren, porque Normalmente Inconscientemente Cuando nosotros ponemos Vamos poniendo texto Vamos poniendo nombre Le damos casi siempre Un espacio al final Entonces Ese espacio me puede hacer La diferencia Acá Porque la 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 tablita Y la matriz Es chiquita ¿Verdad? Ahí podemos alcanzar A ver dónde tenemos El espacio Pero qué pasa O qué sucede Cuando tenemos Una Un cuadro De miles De registros Está bien Bien difícil Estar haciendo Uno por uno Ir viendo eso ¿Verdad? Entonces Podemos auxiliarlo De alguna manera Con Con otra función Va Quiero ver Se lo voy a explicar Por acá Solo me presta Aquí El SEO Me dice aquí Perdón Voy a compartir Acá Ok Vamos a ver Para cuando Ustedes tengan En algún momento Si tienen Ese problema Todos Todos han Trabajado Con la función Concatenar O concatenar No 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 Yo no Vamos a ver Va Voy a hacer esto Para poderles explicar Lo que quiero Porque puede también Servirles a ustedes En algún momento Voy a poner Diferentes nombres Voy a poner Ana Del Carmen Ana del Carmen Que Que Sorfo Lo voy a poner acá Voy a ponerle acá Juan Alberto Tineda No Esa me sirve A mí en el trabajo Para Identificar Este Evaluaciones Que fueron duplicadas Ajá Como dice usted En esas cosas Que me mandan A mí Son Reportes De Miles De llamadas Y como Como hace Pero a usted No le toca hacer Importación Eric Importación de datos No tengo el acceso Eso lo hace mi jefe Y me pasa a mí Toda la data cruda Para yo hacer el report Ah Pero es más fácil Que A que esté importando Sobre todo Cuando va a un formato TXT Es peor Eso Vamos a ver Pero pues Si en algún momento Llegan a toparse Con esto Entonces Para que sepan Por dónde ir Vamos a ver Fernández Vaya Con este Es suficiente Vaya Fíjense La Ahí Si alguien Tiene Porque no me acuerdo Pero si hay alguien Que tenga Atrás del 2016 En el Office Solo van a encontrar Una función Que es concatenar No me acuerdo Si aquí en este grupo Que me dijeron Pero si todos tienen Del 2016 Para acá Entonces van a encontrar Dos funciones Una que es concat Y la otra que es concatenar Entonces ¿Qué hacemos? Fíjense bien Primero Voy a hacer acá La La concatenación Es una unión Es una Unión De 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 texto En este En este Caso Tenemos diferentes Celdas Lo que Le decía Eric Si ustedes En algún momento Hacen una importación De datos Esa importación De datos En algunos casos De la Exportación O sea De quien haga La exportación Lo manda En formato Plano En TXT Entonces La información Se la va dejando Por columnas Pero en un formato TXT Que usted abre En un blog de notas O en el En el notpad Cualquiera de estos Entonces Usted tiene que ir Después pasarlo Acá Y lo Le va a quedar así Y ya cuando hace La importación Todo eso Se lo deja En diferentes Columnas Entonces Digamos Nosotros queremos Tener En una sola Columnas En una sola Celda Perdón Tenemos el nombre Completo Entonces aquí Utilizamos el Concat Voy a utilizar Las dos Primero voy a utilizar El concatenar Para los que Si hay alguien Que todavía Tiene concatenar Y ahí me aparece Texto 1 Que en este caso Sería Esta celda La que tiene Este valor Coma Esta otra Vale Fíjense ahorita Que pasa si hago esto Me aparece Ana del Carmen Sort Me aparece bien En teoría Todo me aparece bien Si yo copio Esta fórmula Entonces aquí Solo me va a Me va a aparecer Juan Alberto Y Alex Manuel Pero ya no me aparece Todo lo demás ¿Verdad? Porque solo estamos Tomando en base A dos celdas Voy nuevamente a este Y sigo editando Le voy a decir Que me tome También este Coma También este Aunque no tenga nada Aunque esté vacía Pero la idea Es que cuando Arrestaremos la fórmula Me funcione Para los demás Ok Aquí me da esto Pero ¿Qué sucede? Si ustedes se fijan Ahí Hay espacio Voy a poner Uno más En donde voy a hacer No voy a dejar Ningún espacio Y le voy a poner Ana Raquel Martínez López Nuevamente López Vale Si yo copio Para este Miren En esa No he dejado espacio Me va a quedar así Todo Ana Raquel Martínez López Todo unido En las otras ¿Por qué No están unidas? Porque llevan ese espacio ¿Eh? Miren el espacio Que he dejado aquí En el otro En el otro En todo se deja De hecho Puedo yo aquí Tener en algún momento Esto Tener esos espacios ahí Acá en este También puedo tener Esos espacios ahí Entonces ¿Ves cómo le queda La fórmula? Tienen ese problema Entonces Una Es aplicando esa El de concatenar Pero Todavía tenemos que Solucionar ese otro problema Voy con la otra Igual Concat Hago referencia A la primer celda Como a la segunda Como a la tercera Como a la cuarta Cierro Y ahí tengo eso Y me da lo mismo Con la función Concat Pero Tenemos que arreglar eso El del espacio Porque usted puede decir Sí, pero yo puedo venir Entonces venir Y dejarle un espacio Acá Y también dejarle Uy, esto No hay que borrar No Ahí tenemos ese espacio Después a este Le tengo que dejar un espacio Y también Le vamos a dejar un espacio Sí, usted lo puede hacer Sin ningún problema Pero Ok, José Pero ¿Qué pasa? Como les digo Si son Con dos mil registros Mil registros que tengan No va a poner a hacerlo Uno por uno ¿Verdad? Entonces Tenemos que evitar Hacer eso Para eso Vamos con la primera opción Que es No es opción Sino que debemos de hacer Debemos dejar un espacio Un espacio Entre cada uno De los argumentos Donde se hace la referencia A la celda Y esto es Abrir doble comía Abrir Abrir doble comía Espacio Doble comía Ahí sí vamos a necesitar Ese espacio Coma Después nos vamos Esto me queda Como un argumento más Nos vamos a la otra Coma Doble comía Espacio Doble comía Este espacio Que estoy acá dejando Es la separación Que va a ir entre cada una De las palabras Que están ahí Doble comía Espacio Doble comía No puede ser Comía simple Sino que Doble comía Entonces Hoy sí Vamos a copiar De acá para acá Y ahí tenemos Hoy sí ya me lo dejó bien Miren el último Que es el único Que no lleva más espacio Y que no lleva ningún espacio De hecho Hoy sí ya me quedó Bien Ana Requer Martínez López Ya lo aplicó Como debe de ser Pero ahí va Hoy vamos con lo siguiente ¿Qué pasa con todos estos Que tienen todos esos espacios? Otra vez Ya ya vimos Que solucionamos el primero Y es el de dejar Ese espacio Para cada uno Pero Vámonos por el otro lado En este No tenía espacio Se lo colocamos Pero ¿Qué pasa cuando hay espacio Y no lo queremos? Entonces Para eso Vamos a tener que utilizar Otra función ¿Cuál es esa función? Vamos a tener que utilizar La función de Espacios Que es igual Espacios Hacemos referencia a este Pero vean Que va a suceder Voy a poner acá esto Y si yo copio De aquí para acá Ya me elimino Los espacios ¿Por qué? Esa función De espacios Lo que hace Es que me elimina Todos los espacios Que no se necesitan Estén antes Estén después Salvo El único espacio Que va a respetar Es el que va Entre las palabras De lo contrario Todos los demás Los elimino Aquí tenemos esto El primero Que está Ana Del Ese espacio Lo respeta Y lo deja Pero entre Del Y Carmen Hay todos esos espacios Elimina todos Y les deja uno Entre Carmen Y el otro Sorto Que si aquí había espacio Lo elimina Y le deja nada más El que nosotros Le habíamos puesto Bueno En este caso Fue donde se puso El espacio Es contra esta Que tenemos que revisar Juan Alberto Pineda Aquí está Juan Vamos a ver si tiene espacio Si hay un montón de espacio Después de Juan Antes de Alberto También hay un montón de espacio De Pineda También lleva espacios antes Entonces todos esos Los elimina Para que no quede así Sino que quede de esta manera Teniendo esto Entonces si Usted viene Selecciona Copia Se puede venir acá A este lugar Donde los tenía Menú contextual Pegado especial Acá Valores No pegamos Con control V Porque se va a venir La fórmula La verdad Aquí queremos Solo valores Y hoy sí Ya podemos eliminar esto Y de hecho Este también Ya lo puede venir Y traerlo acá Para pegarlo Y todo lo demás Ya sale sobrado Y queda ahí Eso les puede minimizar A ustedes el trabajo Cuando tengan bases Largas Largas Que solo van a poner Sí Van a hacer unos cuantos Pasos más Pero No va a ser nada A que ustedes Empiecen a uno por uno Ir averiguando Donde hay espacio Y donde no Para eliminarlo Entonces se pueden auxiliar Con esa función Que es la de Espacios Y la otra Que eso más adelante Lo van a utilizar Es no aplicando Ninguna función Sino que utilizando El carácter especial Que es el ampersand Entonces cuando usted Utiliza el ampersand O lo que se conoce También como Y comercial Usted le dice Hace referencia A la primera celda Ampersand La segunda celda Ampersand La siguiente celda Ampersand La siguiente celda Pero Debemos de dejar Los espacios ¿Verdad? Entonces acá Entre cada uno De ellos Igual Doble comía Espacio Doble comía Y después el ampersand Nos vamos al siguiente Doble comía Espacio Doble comía Ampersand Y en el último Doble comía Espacio Doble comía Ampersand Como no tenemos Función acá No utilizamos Ni la coma Ni el punto y coma Porque es el separador De argumentos Y aquí No hay ningún argumento Porque no hay Ninguna función Y ahí nos da Lo mismo ¿Verdad? Y nuevamente Como aquí ya teníamos Aplicado El de espacio Ya está Eso sí Solo copiamos Nos venimos acá Pegado especial Y tenemos Ah, pero usted dice Bueno, pero sí Está bien Ya estamos Más o menos Pero a mí me están pidiendo Que eso vaya Como es un nombre propio Cada El comienzo De cada palabra Tiene que ir en En mayúscula Ok Entonces lo que puede hacer Es Que todo esto Que está acá Viene usted Y le va a poner Como función principal El nom propio Para que de esa manera Entonces Todas las primeras letras Que aparecen de cada nombre Aparezcan en mayúscula Copiamos Pegado especial Valores Y ya eliminamos Esto que ya no lo necesitamos Y ya le queda Eso sí Se entendieron Esas funciones Eso es para que En algún momento Si le sirve a ustedes Cuando son Sobre todo En campos De texto Que les puede ayudar A hacer eso Bueno ¿Vamos bien hasta acá? Sí Sí, gracias Vale Vámonos al siguiente Ya con lo que hemos visto Y conocido ahorita Hoy quiero que me hagan El siguiente Necesito que acá En esto Me aparezca El Mejor dicho Que escojamos El código empleado Y en base al código De empleado Que es único Lo que les decía El código de empleado Me debe de aparecer El nombre Me debe de aparecer El departamento En el que trabaja Y me debe de aparecer Al final El día Acá Es fecha No tiene que ser fecha Tiene que ser día Por ejemplo Yo pongo Veintinueve setenta y uno Ese va a ser el código El nombre que debería de aparecer Acá Va a ser Oscar Armando Oscar Armando Aquí que me va a aparecer Me tendría que aparecer Finanzas Y acá Lo que Tiene es Fecha de ingreso Jueves Veintinueve de diciembre Dos mil dieciséis Entonces aquí lo que tiene que aparecer Es Jueves Así Si fuera El veintinueve O veintiocho Treinta y siete Por ejemplo Este código Que ponemos acá Tendría que aparecer Editventura En el nombre Marketing Tendría que ser Departamento Y el día que aparezca acá Tendría que ser Viernes Hay dos formas Como ustedes pueden hacerlo Una La más fácil Es Formato personalizado Y la otra Es con la función Texto Que no sé Si alguien de ustedes La conoce Traten ahorita De hacerlo Hasta donde puedan Ustedes Y después lo hacemos Entre todos Pero quiero que Intenten hacer Eso Miren Acuérdense De todas las funciones Que ustedes conocen De las que recuerden Y miren Cual pueden aplicar Y si no Como les digo El más fácil Es aplicar un formato Personalizado Para que les aparezca eso Miren Miren Gracias. 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 Pero ahí este. Lo que usted quiere que haga es que elimine la fecha y solo me marque el día. No, no, no que le elimine, sino que me aparezca el día nada más. O sea, de la de la de los datos que tenemos aquí en fecha de ingreso siempre va a aparecer como referencia, siempre le va a aparecer toda la la fecha. Verdad? Pero lo que quiero es que una vez aparezca la fecha mediante ya sea un formato personalizado o mediante la función que de nada más el día. El día en formato largo de texto. Como dato alfanumérico. Porque esa fórmula así yo no esa no me la puedo, pero me meto a ver cómo hace mi jefe las cosas de él y porque nosotros metemos los números y la y la fórmula te tira todo el día y después la fecha. Sí, solo que sí está bien esa. Lo que pasa es que esa, así como lo tiene ahorita, solo le tendría, le tomarían un dato numérico de dos dígitos. Serían dos dígitos para ese dato numérico y lo que hay que poner es un dato alfanumérico. Sin embargo, no es nada, no hay ningún dato. Rocío, hoy se había olvidado su nombre completo. Ya me cambia, ingeniero, que estoy desde el teléfono. Ah, ok. Gracias. Le salió alguien ya, todavía no. Me dicen si vamos a seguir intentando o lo hacemos. Gracias. 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 Bueno. Vamos a ver. Primero, vamos a ponerle acá. Voy a. No creo que más de alguno de ustedes maneja la validación de datos. De todo modo, no se preocupen que eso lo vamos a ver la otra semana. Voy a ir a datos, validar la datos lista para no estarlo ahí. ¿Cómo se llama? Digitando uno por uno. Ya voy a poner aquí estoy ya. Ya tengo todos los datos ahí que son los códigos de todos los que están ahí. Así solo seleccionamos. Entonces acá nos vamos. Esto va a ser igual. Buscar V. Valor buscado. ¿Cuál va a ser? Va a ser este. Vamos a hacer la copia. Así es que de una sola vez apliquemos la referencia absoluta. Uy. Se pareció igual. Buscar V. Valor buscado que va a ser este. Luego tenemos ahí en la matriz donde va a ir a buscar. Vamos a seleccionar todo por lo mismo que vamos a copiar. Hacemos la referencia absoluta también. El indicador de la columna es lo que va a ir cambiando. En este caso va a ser el nombre. Entonces sería la columna dos. Y por último que sea una coincidencia exacta. Le ponemos que va a ser falso. Cerramos la función. Y ahí tenemos. Vamos a ver. Veintiocho siete cuatro. ¿Dónde está? Veintiocho siete cuatro. Teresa Castro. Aquí está. Vamos a copiar esto para acá. Este solo va a cambiar porque sería la columna tres. Y en este caso que sería la cuatro. Aquí me va a dar la fecha completa. Bueno, me va a dar esto. ¿Por qué? Porque es un dato. Un formato general que me pone. Lo vamos a pasar a formato de fecha larga. Hoy sí me da lo que es. Solo probemos acá. Voy a ponerle veintiséis veintiséis que corresponde a Julio Mendoza. Producción. Marte. Estamos bien. El otro. Veintinueve catorce. Ana Guzmán. Producción. Lunes diecisiete. Ahí estamos. Por lo menos esto ya no está funcionando. Vamos a ver. Dos formas. La primera es de la más fácil. ¿Qué es esto? Solo ustedes se posicionan ahí donde está la celda que queremos que sea un formato personalizado. Entramos al formato de celda. Ya nos aparece por efecto que aquí tenemos el fecha porque ya fue ese formato que se aplicó. Pero nos interesa el personalizado. Nos vamos a personalizado y en este caso solo quiero el día. Entonces le vamos a poner las cuatro D y ahí tenemos aceptar y ahí aparece el lunes. Cualquiera que aparezca de esto que cambiemos la fecha va a cambiar. Vicente. Hoy sí ve. Marte. Ahí está. Martes. Teresa. Otra vez Teresa. Lunes. El otro. Vamos a ver. Veintiocho. Treinta y siete. Edith. Viernes. Ahí está. Esa es la primera. Es la más fácil que es la del formato personalizado. Vamos con la otra. Si aplicáramos función, ¿cómo quedaría? Bueno. Primero veamos. Bueno, voy a regresar esto a fecha larga. Primero veamos la función. La función que se utiliza es texto. No la de es texto porque acuérdense que hay una que es que se llama es texto y la otra que se llama texto. La que hay que ocupar es esta. Texto. ¿Qué hace la función texto? Igual texto. Tiene dos argumentos. Valor. Formato. Formato. En el caso del valor, vamos a hacer referencia a dónde está la fecha. Como los dos son obligatorios, coma. El formato. Aquí definimos qué formato queremos. Como es el formato de día, entonces vamos a abrir doble comilla y le vamos a poner así como hicimos allá. Uno, dos, tres, cuatro. Cerramos. Y ahí tenemos que solamente nos devuelve el formato del día. Primero. Pero como necesitamos ponerla acá, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a anidar lo que es la función principal. Va a quedar anidada dentro de la función texto. Para que todo esto se convierta en mi argumento de valor, coma. Y después le digo el formato que quiero, que es el de día. Cierro doble comilla, cierro la función y ahí tenemos. Y esa es la otra manera de cómo poder aplicar. Como les digo, en el formato personalizado es el más fácil. Este ya aplicando la anidación de la función en donde viene a ser la buscar V, mi función anidada y mi función principal se convierte texto. Toda la función que teníamos acá que nos devuelve lo normal de buscar V, se convierte en mi argumento valor del texto. Y después colocamos acá las 4D para decirle que es el formato que queremos. Y ahí tenemos. Con cualquiera de estas que cambiamos nos va a funcionar. Andaban cerca ya, ¿verdad? Eric no le alcanzó a llegar hasta ahí. No, no, no le probó poniendo eso. Pero yo le decía, es que pasa que si usted le ponía solo las 2D, ese es un formato numérico. Queda con dos dígitos. Entonces, aquí si yo le pusiera solamente 2D, me va a dar el valor del día con formato de dos dígitos. Si le pongo 3, entonces aquí me va a dar en formato ya alfanumérico, pero en formato corto del día. Pero como yo quiero que me aparezca el día completo, entonces le ponemos las 4 y ahí nos aparece eso. Bueno. Y tampoco lleva la arroba. No, es que pasa que la arroba lo utiliza cuando usted lo está aplicando para tablas. Cuando está trabajando ya con tablas. Como este es un cuadro de datos normal, aquí no lo necesita. Ya el de la está, cuando es una tabla de datos, ahí sí. De hecho, ella automáticamente lo toma. Vámonos con el último. Vamos a ver. Ahora, hemos estado utilizando hasta este momento el argumento que viene por, que es el opcional, que nosotros le hemos estado ubicando, que es el último, que es el de valor, que le hemos puesto falso o le hemos puesto cero. Porque es una coincidencia exacta la que necesitamos. Pero cuando se utiliza el argumento de valor con una coincidencia aproximada. Es acá donde lo vamos a poner. Por ejemplo, pongamos aquí uno de estos. Voy a poner 70 como porcentaje. Y yo lo que quiero que me den es la calificación que tengo acá, ¿verdad? Entre todos estos. Entonces, aquí la fórmula, ¿cómo quedaría? Esto sería igual. Buscar V. Valor buscado, ¿cuál va a ser? Va a ser este. Porque ese es el porcentaje que le estoy poniendo para ver mi calificación. Coma. La matriz de la tabla, toda esta, las tres columnas. Claro, si nos he encabezado, ¿verdad? Solamente eso. Ese va a ser toda mi matriz. Coma. Mi indicador de columna, como lo que busco en la calificación, entonces sería tres. Coma. Y ahora, mi argumento que viene por defecto, que yo puedo o no puedo colocarlo, quiero, es el argumento de verdadero. Verdadero o uno que es lo mismo. Se lo coloco o no se lo coloco, siempre va a ver, ese es el que viene por defecto. Se lo voy a colocar acá. Cierro la función y ahí le doy. 70. ¿Cuál es la calificación? C menos. C menos. Vamos a poner otro, le voy a poner 80. Cambia a B menos. Pongámosle otro. 62. Aquí está. O ya no está desde, sino que en la columna hasta 62 está la D menos. Voy a ponerle ahora el 82 de porcentaje. Y ahí me pone B menos. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo un valor de 91? 91 no hay. Pero 91 está entre este y este. Y como es un valor aproximado que le estoy solicitando que me ponga como el valor, entonces me da un A menos. Si yo cambio a 64 también, que no aparece ahí, pero está entre 63 y 65, me da D. Le pongo 40 de porcentaje menos. Ahí no está. Ve, porque desde donde comienza aquí, los valores son de 59, pero me aparece F, porque está entre 0 y 59. Y ahí es donde se aparece o donde se coloca la última opción del argumento que es rango. Donde le ponemos 1 o se lo quitamos igual porque es el que viene por defecto. Por eso siempre en todos los otros, cuando queremos la coincidencia exacta, tenemos que ponerle 0. Porque si queremos que sea exacta, si no, nos va a devolver un valor que posiblemente no sea el que nosotros andamos buscando. ¿Se comprendió eso? Sí. Ok. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Han estado más callados que antes? Ingeniero, en la ejercicio anterior, perdón, le hice la pregunta, pero en el ejercicio anterior, ahí yo sé que tal vez lo vieron más antes, pero como no he recibido aquí al ordenado, no sé cómo hizo usted para poner todos los códigos de empleados que le aparezcan en la... Ah, aquí en la validación. ¿La tabla? Bueno, si quiere, si quiere, comparte y yo no sé la vez, le digo he ido. ¿Cómo hacer? Ah, perdón. No estoy bien. Ok. Hágase más a la izquierda, porfa, para que me aparezca o aleje más la pantalla o la maximiza, como le salga mejor. ¿Ya aparece ahí? Sí, pero tiene que ver que se vea todo, porque eso lo vemos desde la columna E. Muévase más a la izquierda. Ahí, hoy sí, ya aparece todo. En primer lugar, tiene que estar posicionado en la celda, que es donde va a aplicar la validación, que sería en el H2. Ah, H2, perdón. Sí, porque ahí es donde va a estar. Ok. Váyase a la pestaña datos. Datos, 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 datos. ¿Dónde están? Pestaña, pestaña. Ah, pestaña. Pestaña. Las pestañas son las que están ahí arriba. Sí, sí, arriba en verde. Es que pasa que creo que el Zoom lo está tapando. Sí, no lo veo. Arriba, arriba. En la cinta de búsqueda. Donde está ahí, insertar, disposición de página, fórmula, datos, revisar. Solo pasa que no lo alcanzo a ver porque me tapo. Ajá, por eso que le digo, porque lo del Zoom lo está tapando. Muévalo. Se puede mover, quiero ver. Sí, solo denle clic y muévalo. No, no se mueve, quiero ver. Posiciónese sobre esa barra del Zoom que le aparece, denle clic, sostenido y mueva. Lo hace para abajo. Ahí está. Ya lo hice. Datos, aquí. Ajá. Vaya. No, no se fue. Se quedó siempre en la pestaña inicio. Pasa ese dato. Hoy sí. Vaya. Ahora, en el grupo de herramientas de datos, ahí va a encontrar el ícono. Vaya ese. Izquierda, izquierda, izquierda. Ahí, hoy se fue un poquito a la derecha, más un poquito ahí ese, ese. Ah, aquí está la herramienta de datos. Sí, ese es el grupo, pero usted ve, métase en la validación de datos. Validación. Ahí es donde estaba, ahí donde estaba, donde se había, pues, ese, ese. Es donde tiene un chequecito, el de la derecha. Ese, ese. Ajá, denle clic ahí. No, ahí de un solo, denle clic. Vaya. Vaya ese donde dice permitir, donde dice cualquier valor. Y busque uno que dice lista. Ajá. En el origen, vaya ese donde dice origen. Y hoy seleccione todo lo que son los códigos. Sí. Sí, todos. Luego. Seleccionen los todos. Ok. Vaya a darle ahí nuevamente a la. Ajá. Y le da aceptar. Ah, ya aparece. Y ya le aparecen todos. Ajá. Ahí están todos ya. Y ahí solo lo cambia. Y como eso ya, lo demás ya lo tiene ahí. Bueno, el último lo tiene armado. Pero ya va cambiando. Por lo menos los dos primeros tendría que cambiarlo. Sí, sí, sí. No, de hecho los tres. Ya, ya vi. Ajá. Ya vi. Después le voy a cambiarlo. Como usted lo. Esta, de igual. Esta, no me, no me detengo a explicarle esta, estas opciones. Porque este tema lo vamos a ver la siguiente semana. Lo que es validación. Pero para que empecemos a ponerlo y utilizarlo en los ejercicios que vamos a ir haciendo. Y nos pueden servir también. Pero no, no se preocupen que ese lo vamos a ver ya en detalle la próxima, la próxima semana. Gracias, Niro. Con gusto. Bueno, ahí les mandé el archivo para, para que íbamos a trabajar hoy, que ya no lo alcanzamos a ver, que es el de buscar H. Lo vamos a dejar entonces para, para trabajarlo el día, el día de mañana. Ok. Creo que ya con este terminamos la parte de la, de buscar V. Y mañana nos vamos con buscar H, que es lo que nos toca, nos tocaba para este día. Vamos a ver, ahí se quedó todavía ese aquí. Espérenme, lo voy a sacar. Bueno, jóvenes, llegamos entonces. Pasen feliz noche. Descansen. Que duerman bien. Nos veremos mañana si Dios quiere. Gracias por la clase. Buenas noches. Cuídense.